Vaya partida del genio David Antón en el clasificatorio del Champions Chess Tour donde tuvo que enfrentarse a David Navarra y vaya partida inmortal. Así que, bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Drace donde vamos a ver a David Antón jugando contra este D4 que con las piezas blancas le hacía David Navarra. D5 es la elección del gran maestro español y pronto tenemos en el tablero un gambito de dama. Gambito de dama rehusado, gambito de dama que no acepta David Antón y caballo C3 de la blanca. Y alfil B4 ya es una jugada menos habitual en esta posición que la normal caballo F6. Alfil B4 que va a tender a llegar a posiciones de la defensa ninzo india ya que tras A3 las blancas piden explicaciones a ese alfil que acaba de clavar al caballo y viene el cambio que dobla peones en la columna C. Claro que las blancas pueden pensar que no son tan graves esos peones doblados por el hecho de que las negras ya tienen D5 realizado con lo cual en cualquier momento el blanco se va a deshacer de los peones doblados o bien porque el blanco quiera capturar en D5 o bien porque se produzca el cambio a la inversa es decir, el negro elija el cambio del peón de D5 por el de C4. En cualquier caso las negras siguen desarrollando preparando el enroque E3, C6 jugando muy sólido David Antón y A4 que es una jugada con la que la blanca pretende llevar su alfil a la casilla A3. Despeja esa casilla para que la ocupe en el futuro el alfil teniendo en cuenta que las negras no tienen un alfil de casillas negras esa jugada puede ser especialmente molesta. Hay una idea importante cuando tenemos la pareja de alfiles siempre hablamos de que hay que abrir la posición con la pareja de alfiles pero un elemento estratégico de mucha importancia es el tratar de potenciar el alfil que no tiene opositor es decir, las blancas cuentan con los dos alfiles al negro le falta el alfil de casillas negras por lo tanto el alfil de casillas negras de las blancas es el que hay que tratar de potenciar es el que más daño puede hacer porque el negro no tiene otro alfil que se pueda oponer a este el negro tiene que enrocar ya porque si no enroca te va a venir el alfil y ya no vas a poder enrocar así que después del enroque las blancas llevan el alfil a A3 atacan la torre de F8 que viene a E8 y caballo F3, dama C7 por parte de las negras, dama C2 por parte de las blancas y el negro que ya se preocupa también del desarrollo del alfil porciancheto en algún momento del alfil de C8 eso es la primera idea que nos viene a la mente cuando vemos la jugada B6 momento que las blancas eligen para realizar el cambio en D5 y aquí claro viene la incógnita con cual de los dos peones vamos a capturar las dos jugadas son atractivas porque capturar con el peón de C bueno puede permitirnos la idea de presionar a través de la columna contra el peón de C3 aunque la otra elección importante es capturar con el peón de E que da juego a la torre de E8 y que bueno nos permite pensar también en buscar alguna iniciativa en el flanco de Rey en el futuro con el control de la casilla E4 quizá el inconveniente que tiene es que las blancas en algún momento podrían golpear en C4 seguramente por eso como decía la elección de David Antón es capturar con el peón de C6 despejando la columna para las piezas mayores el blanco quiere aprovechar que ya no hay un peón en C6 para atacar la torre y las negras buscan el cambio defienden la torre y proponen un cambio de alfiles que por supuesto el blanco no va a aceptar porque tiene la pareja de alfiles y no quiere cambiar uno de los alfiles el negro continúa desarrollando hay que decir que la jugada alfil B5 ha servido para que las negras definan su alfil por D7 en lugar de la casilla más natural que sería B7 una vez que el peón se ha avanzado a B6 y finalmente el blanco en roca y va a jugar de una manera muy enérgica David Antón a partir de este momento con la ruptura central E5 que sí que va a dejar una debilidad tras los cambios peón por caballo por y el peón de D5 queda aislado pero de pronto las negras ganan en mucho juego dinámico en esta posición con la actividad de sus piezas aparte de que el blanco también tiene esa debilidad ese peón aislado en C3 que de alguna manera posicionalmente puede compensar la teórica debilidad del peón aislado de las negras pero ahora el negro está muy activo la casilla C4 también puede servir para las negras la torre puede venir a C8 incluso la dama punta H2 y alguno de los caballos podría venir a G4 en algún momento el blanco prefiere simplificar en este momento David Navarra cambia en E5 y seguramente este es el momento en que no debía esperar más para romper en el centro con C4 lo que serviría para intentar abrir la posición tiene la pareja de alfiles tiene mucha lógica que busque el cambio de peones para que se despejen diagonales ya que él tiene los dos alfiles así que C4 es una jugada importante y también que provoca cierta tensión en el centro y no permite a las negras que jueguen a su libre albedrío cosa que sí va a ocurrir en realidad porque después de torre de F a C1 el negro no tiene nada de qué preocuparse y puede tomar una fuerte iniciativa que comienza con la jugada torre H5 la torre desde H5 apunta a H2 del mismo modo que la dama que ya está amenazando entrar en esa casilla las blancas jugaron H3 para defender la alternativa era F4 pero realmente después de torre 8 el blanco tiene grandes problemas con el ataque sobre ese peón retrasado en E3 por ejemplo algo como dama D2 enseguida podría venir el caballo a G4 atacar E3, atacar H2 si defiendes E3 pues te voy a capturar en H2 por ejemplo seguramente por eso ante el ataque que realiza el negro sobre H2 decide David Navara jugar H3 pero los problemas no tardan en llegar y además Maxime Maxime cuando David Antón está jugando su partida inmortal y decide pues si es la partida inmortal decide inmortalizar al rival primero con este sacrificio atención sacrificio número 1 alfil por H3 un sacrificio de destrucción de la defensa quiere que desaparezcan los peones que defienden al rey después de peón por torre por vemos como la dama ya se quiere incorporar al ataque la torre ataca el caballo podría también en cualquier momento unirse al ataque contra el rey de las blancas por la casilla G4 el blanco decide huir en este momento la alternativa vuelve a ser la jugada defensiva F4 lo que pasa es que aquí ya con la torre en H3 y ese peón atacado es incluso más grave podría venir torre 8 para incorporar en lugar de capturar directamente incorporar la pieza que no está participando todavía en la partida y no sé si torre 1 podría venir algo como dar el jaque para descolocar al rey y después capturar este peón algo así dando este jaque entrando ahora con la torre sería un desastre para las blancas solo es una de las muchas variantes que se podrían producir en este ataque de jugar F4 el blanco que realmente está perdido ya en esta posición jugar rey F1 intenta huir pero el caballo se suma a la lucha caballo G4 pero el rey bueno aquí el módulo da una defensa claro una defensa absolutamente de máquina la jugada al file 4 devolviendo material claro para que no te des mate pero todavía bueno peón por dama por y claro la clave es que ahora se atacan dos piezas a la vez pero el negro puede defenderlas con la jugada dama C8 manteniendo no solo un peón de ventaja sino un fuerte ataque que todavía va a existir contra el rey de la blanca en lugar de eso se jugó rey E1 que permite nuevos permite que aparezcan nuevos fuegos artificiales en la partida en este caso con este torre por E3 antológico David Antón está jugando como un verdadero superhéroe del tablero con este torre por E3 no acepta el sacrificio el blanco ya que después de F por E3 vendría dama G3 jaque y si rey F1 caballo E3 jaque en caso de rey D2 vendría dama por E3 jaque rey D1 jaque y bueno una posición así estaría totalmente perdido por lo tanto después de torre por E3 jaque elige el blanco cubrirse con el alfil viene torre de AE8 y ahora viene la captura entendiendo el blanco que por lo menos con el alfil N2 no va a ser tan grave pero si va a ser tan grave la mala noticia para David Navarra en esta posición es que un inspiradísimo David Antón va a concluir la lucha con este jaque entrando aquí el rey intenta alejarse dama G1 rey de 2 y no tenía bastante no tenía bastante con los sacrificios que ya ha realizado David Antón en esta partida como para que David Navarra su rival vea se encuentra que se encuentre con este torre por E2 jaque inmensa jugada de David Antón rey por única viene el jaque y al final el jaque mate aparece en el tablero después de haber ahí sacrificado las dos torres de haber sacrificado hasta la camisa que genio David Antón que ha conseguido una victoria importante una victoria brillantísima como pocas se encuentran hoy en día deja tu comentario pongámosle un título a esta maravillosa partida entre todos amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un fuerte abrazo